Este disco lo compongo Ahora que yo estoy vivo Porque es una recomienda La que grabada les dejo A todos mis familiares Porque algún día me muero Si luto quieren guardar Les pido yo a mis parientes Que no se vistan de negro Que mal bien que por mi recen Y le emboquen mi alma a Dios Para que la lleve al cielo Sobre una lápiz de piedra Remarquen mi nombre entero Cuando ya esté bajo tierra Recuerden que ya estoy muerto No me vayan a llorar Vaya adentro del cementerio Cuando abandonen mi tumba Y pase mi novenario Todos se olvidan de mi Dicen que yo fui un calvario Que mejor que me muriera Que poca cosa yo fui Unos se alegran mi muerte Otros se lamentarán Otros bailarán de gusto Mientras otros rezarán Los otros hablan y piensan Que cuando les va a tocar Yo sé que van a decir Que en el mundo fue un ser menos Y ahora sí les va a sobrar En la tierra un plato más Porque son los comentarios Que los vivos van a hablar Música 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 Gracias por ver el video.